¡Fuerza aplauso! ¡Muchas gracias por venir! ¡Señor Chacruz, cómo le va a quedar! ¡Señor de Favala, cabaleta! Muchachos, ustedes están viniendo acá porque hace muy poquito, cosa de, no sé, una semana, diez días. Un compañero. Exactamente, fueron invadidos en el estudio de Pura Química. ¡Oh! ¡Qué alegría! Sí, alegría y empanadas. Y empanadas. Podemos ver imágenes de ese momento. ¡A ver! ¡Tierna del repugue! ¡Esa es la mamá! ¡Salud! ¡Esa es la Tiberia! ¡A ver, a ver qué! La Tiberia que no vino, está ofendida. Estaba de viaje, creo. ¡Ah, sí! Va, se estaba probando de viaje, sí. ¡Ah, pero hicieron empanadas para toda la familia! ¡Sí, los empanados subucos! ¡Toda la familia! ¡Muchas repercusiones en los subucos! Todos preguntándome la receta, cómo hacerlo. ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Qué rico! ¿No les quedó un subucos acá, no, para mí? No la quise yo. ¿Quién pedió su subucos dando vueltas? Era que hice yo, perfecto. ¿Quién se va a los abuelos? ¡Él se agarró, se agarró en la lista! ¡Me recocé la mía! ¿Quién tenía mejor mano para el repugue? Eugenio tenía muy buena mano. Eugenio hizo mi gran repugue. Muy buena mano. Eugenio tenía experiencia, quiero ya... Sí, sí, sí. ...emparleando. Totalmente. Muy bueno. Por lo menos, el repugue está aprobado. Vamos a ver si los ñoquis, ¿eh? ¡Ay, Dios! Viernes, mañana, mañana 29, muchachos. A ver qué pasa con los ñoquis, muchachos. Yo, sinceramente, le doy un poco de beso a decirles. No seas ñoquis, pero... Está mal que lo digas. ¡Qué raro! Por eso. Para aprender vine. ¡Qué raro! Porque somos los ñoquis. Quiero aprender a... Si quieren aprender... Traeme una raqueta, traeme una raqueta. Vamos a presentar formalmente esta sección. Sí. Y después se vienen las clases, las clases de los ñoquis. Dale, director. Se trata de... Esperando el fin de semana. Alegría, alegría. Bueno, señores. ¿Quién se hace responsable de la masa? ¿Quién de la salsa? ¿Quién de la salsa? Yo lo que me digan. ¿Usted estudió en el colegio? ¿Quién se acrope? ¿Quién se acrope? ¿Quién se acrope? Porque si se acrope, dije, no seas ñoqui. Me da un poco de beso. ¿Quién no? Lo llevé a marzo. Lo llevé a marzo. Bueno, arranque. ¿Por dónde arranque? Juan Brasil los va a guiar. Vamos a arrancar por los ñoquis. Acá se me cayó una S por ahí. El tema es así. Un kilo de puré de papa. Que nace de más o menos un kilo trescientos, un kilo cuatrocientos de papa entera. Después la pelá, la herví, la dejá lo más sequita posible. Lo más sequita posible, porque si no te absorbe doscientos kilos de harina. Sí. Y te quedan esos medio... Bodóquiz. ¿Tienes que venir chatruque a pegarte una patada en el pecho? Estoy para comerme eso así. ¿Cómo pegaba chatruque? ¿Cómo pegaba chatruque? A uno medio, si te pasas, te puede llevar a la muerte. Un niño que iba a hacer. Claro, te puede llevar a la muerte directamente. O te lo te vas pegando en el paladar durante toda una llenada. Cala, cala. ¿Cómo pegaba chatruque, no? No me hagas acordar, ¿eh? ¿Qué recuerdo tiene de chatruque? ¿De qué cuadros son? La verdad, la verdad es que tengo un recuerdo que ni me lo quiero acordar porque lo agarro del cogoce. ¡No! Un River Chicago. Iba ganando River. Ah, River Kilme. Sí. River Kilme. Sí, sí. River Kilme. Ahí está. River Kilme. Tenés mejor memoria que yo. Yo lo único que me acuerdo es que metiste un golazo y saliste a pavonearte así. ¿Qué estás haciendo? Papá, 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 papá. ¡No! Y ahora que tengo la oportunidad... Era un baile... El baile de chile. El baile de gallina. Después me di cuenta que no era el lugar para... No importa. Sí, me hablaba mucho. Yo en ese momento dije, qué grande, muchacho, qué futbolista. Su mamá, su papá, su abuela, su tío, su tío. No hace muy bien. Muy bien. No, 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 no. Tiene que hacer usted, muchacho. Una torta de huevo. Yo estoy poniendo los ingredientes. Huevo, huevo, huevo. El puré. Puré alrededor. Harina. Ahora vamos a decir las proporciones. Un poco de polvo de hornear que técnicamente tendría que haber mezclado antes con la harina, pero no pasa nada. Bueno, está en el error. No, no, no. No, 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 no. Toque de sal, toque de pirienta. Buena mano tiene. Esas manos de tenis. La idea es unir. Ese es un drive. No amasar. De ideal te digo. Ahí está. Mirá lo. Mirá. Mirá lo. Ahí es cuando metió el gol. Ahí pesejando. De la cabeza. Grande. Igual es, la pasión. Pará, pará, ¿qué pasó? Me hicieron antes y después. Qué me echas loca. Te cayó en el avión. ¿Te viste un avión? ¿Qué te pasó? No puedo dar información. Ay, ay, ay. Eh, Zabala, por favor. Esto se llama cornet. Si. Ah. te de cuenta que es tu mano es una raqueta somos dos corretas mirate un cornet sin meter tanta mano a tu manera a ver vos tenés así un jugador de de técnico como vos con pura habilidad bien la raqueta que no se salga el huevo no integral no no como neutra cortando no está nunca eso nunca cortar e integrar y se vaya mezclando yo te diría que está buenísimo porque es una pura técnica Federer ¿sabes lo que te diría? que diría que a este ritmo terminó para Australia 2023 es una cancha de polvo de la rica mojada muy mojada va muy bien va muy bien 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 un día me pediste una receta si cocino un día le pediste una receta contale bien le acercaré al horno no no me gusta la onda orgánica hice un pedido le trajeron dos cajones así usó una zanahoria y se le pudrió todo una semana sabía que la verdura no podías dejarla mucho tiempo no estaría cocinando un error pero me gusta hacer y mi especialidad últimamente es carne al horno con papas cebollas y batatas cortaditas rico yo sé que ustedes por dentro se están riendo pero a mí es un plato muy grueso y por eso se ofrenda mucho la gente es excelente mirá lo bien que está haciendo Doña si vamos bueno ahora en algún momento lo que hay que hacer es empezar a meter mano perfecto hacerlo intuitivamente cualquier cosa te corregimos no importa que haga para corregirte hay que poderte así fuerte pero no tanto va bien igual va bien mira como se ha sido son compañeros esa la de God se acordó de la película si hay que poner el tema God God te voy a poner un poquito más de harina Patrick Swain está atrás de Ringo referencia yo sé que vos tenés muy buena memoria una ducha por kilo de harina perdón por kilo de puré de papa 300 de harina tratá de no ponerle más para que no te quede en bodoque como tú no creo que haga no creo siga volando siga volando saboneta primera vez en mi vida 36 años que estoy bien es una buena sensación te digo es el apértico viste está bueno la tele para ustedes es menos estresante que el deporte porque el deporte de alta competencia es bravo si mucho menos para mí si es menos somos doñokis es un poquito más relajado por lo menos no no te pongas en serio por lo menos no mira que falla ahí estaba estresado jugar es es divino pero me parece que en el programa en el que estamos nosotros es el revés particularmente es un poco menos estresante la pasamos bien así como ustedes nos falta la comida los programas son muy parecidos si ellos tienen comida es un plus nos falta comida cuando llegaste a este punto que está hermoso esto vamos a correrlo para no complicar te voy a tener una mochila te va a pedir más harina pero solo se la vas a poner para hacer los rollitos y cortar los ñoquis ¿te va? perfecto si vos se mete la mano en un momento si el profe te está mirando como diciendo usted pasó por mi fuera acá tenés agua querés lavarte querés lavarte las manos de acá de lado de vuelta ahí tenés ¿qué hago? si agarra a José la posta ahora y usted siga don muchatro yo te voy a contar usted sabe no no por favor si no chatrú que te da chatrú chatrú que te ¿qué dijo? chatrú fue armar unos ñoquis hermosos tenés que armar ñoquis chatrú hermoso vamos a hacer así vas a agarrar a harina vas a poner a harina en la mesada ¿te da un pedacito? si esto dejalo por acá si harina la masa ¿no? que lindo vas a armar un ñoqui hermoso me gusta como se tratan ¿se meten precioso ustedes? ah hay un choricito bien ahí va perfecto vinito vinito uno a dos centímetros máximo tenías a tu abuela así a tu mamá si mi abuela así a Bolívar las dos la de Tandil y la de Bolívar las dos hacían ñoquis ¿ah vos también de Tandil? y mi abuela una es de Tandil la es parte de mi mamá y mi otra de Bolívar y la señora chatrú desde los no sé queda 10 años más o más chico de los 5 años sé que las pared no lo aguantaban más me mandaban dos meses a Tandil tres meses a Tandil desde diciembre hasta febrero incomunicado incomunicado ¿quién ahí me da a ustedes? no, es un poquito más grande un año porque íbamos al mismo club yo jugaba al tenis yo estaba la pileta disfrutando y Zabaleta jugando al tenis yo jugaba al truco y él al tenis che ¿qué dice cada usted? la verdad que muy bien gran domingo se está riendo gran domingo un momento clave a Zabala por favor mira que bien para gracias a Colora Montpins esto es su sueño claro es un ñoqui gigante ahora hay que cortarlo ahora hay que cortarlo cortelo como usted sienta que tiene que cortarlo ah muy bien con la parte del filo en todo caso bueno ese es un ñotón bueno bueno me pasa que después esa chica con el abogado la gente que está mirando después esa chica muy bien se agranda se agranda se agranda como Zabala contra Federer bien muy bien es una cosa increíble aparte de Nadal no lo contemos a Nadal con Nadal gracias a Dios no me tocó jugar nunca en los pocos años que estuve pero creo que Federer fue y será el mejor jugador de la historia del tenis sacándote a vos tiene una pregunta obvia pero ahora que lo decimos solo si no es grosso grosso estamos todos deseando como que gane un torneo grande más para que terminen de decir está el está luchando para tratar de ganar ya hizo finales niña en huelga la semana pasada bien José bien bien pero todos los récords que batió y logró Federer yo creo que va a pasar va a pasar muchísimos años para que no patina no estaría patinando el dedito el dedito intenta sin dejarlo pegado acá adentro primero harina harinita intenta como que el dedito se incruste un poco para que se arme el huequito que es el que va a atrapar la salsa ahora con ganas José vamos ahí te queda una bolsita ahí para atrapar la salsa si querés puedes hacer una bolita acá y vas ahí es el verdadero ñoqui después está el vagoneta que lo cortan y nadie le hace ni la rica ni nada acá la se pone como loco si no el de hacer el huequito hay que hacerlo sí o sí sí para que te tome la salsa un poquito menos de presión menos dedos hay que decir algo los deportistas son hábiles de por sí tienen como hay excepciones estás matando lo niño un poquito menos de presión ahí está es un drop mirá 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 el mago suscorio en este momento ya me puedo comerlo así una cosa como nosotros acá no estamos haciendo ñoquis esperando el fin de semana claro con Zabaleta y Chatruf de pura aquí venga yo te lo hago redondito faltó Mex y Eugenia que le mandamos un beso gigante creo que está en el Calcún creo que ahora va a venir el viernes que la pasa entiendes muy bien tiene que trabajar en la tarde si muy bien esto ñoquis lo bueno es el ritmo porque como somos 50 acá para comer a las 7 8 de la noche vamos a estar comiendo dale negro dale 4 o 5 ñoquis cada uno no le damos valor los platos preferidos el ñoquis me gusta mucho a mi también me gusta la pasta alguna salsa en particular tomate, crema para que lo hagan me gusta boloniesa mucho la boloniesa la boloniesa la hicimos la semana pasada la buena boloniesa me gusta mucho a mi me gusta sí tu culpes tu culpes boom pues después de apretar justamente hoy tenemos Parisien Parisien con Chafion a veces a veces pero me gusta más que sean más recatadas sí no claro muy bien bueno tenemos esos 17 ñoquis andar repartiendo uno para cada uno uno para usted sabemos compartir porque tenemos corazón grande con que esas se quieren que arranquen molijan ustedes sí me gusta esa Parisien 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 va Parisien va como loco bueno Carlita como quiera que hagamos como usted diga que la gané che que ponemos mal acá bueno hacerlo laburar a los invitados que más tenemos chicos tenemos más ingredientes ahí vamos está flaquita la Parisien esto pero ahora viene bien querés una cebollita una cebollita le damos un fondito moroso un ajito un ajito sí bien es más vos también podrías seguir haciendo un chorizito y dale porque con esa cantidad de ñoquis no llegamos ni a la esquina no mira esto esto perdón bien separaditos uno de otro con harina porque si no se pegan entre son bastante húmedos ok ahí va ahí te haces un chorizo largo bastante parejito como habías hecho antes y cortadito perfecto usted ya sabe muy bien maestro ya es un experto ya es un experto ya estaría empezando a hacer la salsa estamos bien ahí de aceite ¿no? sí sí ¿no? es un poquito cebollita toda lo que usted quiera ya truco usted es el que mete mano acá ¿tienen opiniones para este domingo del superclásico muchachos? no pregunta ¿de qué poderos son? de River que va a ganar 2 a 0 el domingo bien ahí mi querido espero que pase eso porque si no pasa me van a recontrar ojo con la mano de Chatruc para el salteado para mí empate empate yo soy hincha de platé se le mando un beso a toda la gente a todos los calamares los calamares empate 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 en cero un bajón ¿qué dijo Zavala? ¿gana River? 2 a 0 gana Boca 4 a 0 ya de pura contra de pura cinta contra yo que soy un ignorante total ¿el último no fue empatado? ¿no empataron? ¿cuyo? ¿en el verano? en el verano no van a River en el verano ahora no cuenta el verano ahora no cuenta el verano es típica el del año típico comentario del primo la del verano no sirve bueno ya eso como vos quieras vos todo esto es estamos a culaca estamos bien ahí con los ñoqui ¿no? muy bien yo quiero decir algo cara a ver qué opina usted muy bien con los ñoqui que son traicioneros no, no, muy bien tomaron bien la masa mucha ductilidad manualidad vamos tenemos ajito que le podemos poner ahora para que no se queme lo que quiera hacemos acá somos fanáticos del ajo ¿vos también? guarda que la pan tiene ¿cómo quiera? después ¿qué te queda para la putanesca? ¿qué te queda para la putanesca? amor mucho amor mucho amor ¿querés que saltemos uno? sí señor ¿le champiñón? le champiñón menos mal ya tengo asistente estoy muy contento claro échale mamá ¿alguna recomendación de la época de...? eh... deja comer no, esto yo lo ponía siempre al final pero lo ponemos ahora esto ya está después ya está cocido ¿cuánto tiempo tiene que estar eso así? no, ¿sabés que está bueno? ponele casi cuánto tiempo tiene que estar bueno, pero es que este es el tema hay que aprender a cocinar sin tiempos en la cabeza ¿no cara? tal cual porque si vos tenés más fuego como no fue una sartén más finita este está bastante fuego tiene que tratar de dorar este va a dorar menos porque está mezclado con la cebolla ¿te vas a dorar la cebollita? sí ahí va bien esto me gusta hablo del champi yo también eso que se ablanda se ablanda la cebollita viendo que el champi se dora claro como que tenés que ir viendo también probando ponele que a fuego fuerte cinco minutos ponele pasa que se está es una salsa muy rápida es rapidito ahora le vamos a poner ya el pollo cocido y dejamos claro le vamos a poner creme y le vamos a poner salsa blanca le gusta así contundente sí señor la salsa blanca ya la tenemos lista para la dieta para la dietita claro para la dieta se cuidan mucho ustedes se siguen cuidando por supuesto que no pero no parece no no estamos bien ahora esa bala está entrenando igual comemos bastante sal bastante sal para bastante sal estamos en una edad que no podemos andar haciendo no nos puede dar ventaja ¿no? de la adolescencia muy bien muy bien ustedes se cuidan las pastas ustedes se cuidan nos cuidamos que no nos agarren colectivos estamos en la calle las pastas en la vida de un deportista es el número uno pastas yo comí un montón de pastas pura energía sí mucha pasta para pecuar para estar livianito la pasta sin salsa no estamos de acuerdo una parisiel no era hoy vas a comer una porcioncita ¿no? te está poniendo vino blanco mirá gran cocinero es una gran dupla tiene que ir el olor al alcohol y ahí ya está muy bien un atormento denle el diploma denle el diploma denle el diploma mira vos excelente eso me lo enseñó el gato de brumas muy feño ¿cuántos años hizo chatrude? un año y pico un año y pico me llevé ñoqui a marzo ¿cómo me echaron? ¿te acordaste? mirá como creció mirá como creció viene bien está como un abuelo sabaleta llenando la mesada se enganchó se enganchó para los nietos los últimos ñoquis serán los primeros ¿cómo se llama? el ojo de halcón ¿se llama? el ojo de halcón que vendría a ser como es el ojo de paloma el ojo de halcón estaría dando pelotas de tenis en vez de ñoquis bueno che está creciendo el tamaño está muy bien está muy bien ahora ahora esto tenemos dos opciones pero yo pondría el pollo como te acabo de poner cala el jamoncito y después vamos con la crema de leche y la crema todo porque hay un hambre terrible con esto con esto con esto con esto es verdad que no de borde rico qué lindo pasito acá estamos cocinando rico ¿no cala? mira los muchachos espectacular para mí que es una salsa espesa contundente vamos con la cucharada una voladora de Bruce Lee anda mezclando que ahora se viene la crema para alivianar todo esto nunca imaginé decir nunca imaginé decir está re especializado la tira al fondo te la tira a la mitad de la cancha un francés un drive de ñoquis mira y te la ponen en el fondo o sea que la crema tenía la parte de la red exactamente bien perfecto nunca imaginé decir ahora viene la crema para alivianar claro un poco de water nos trae dos baldes de agua un poquito de caldo le podemos poner también 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 oh mira que sí sí es livianita sí lo hicieron para hacer la fajita esto sirve como salsa o para revocar alguna pared de la cocina estamos de acuerdo podemos transformarlo va a ver riquísimo gracias querido y acá venía el caldo es que hay una recomendación importante cuando usas crema no la cocines demasiado porque va directo al hígado ok un toquecito bien toma punto el chataleo uy que rico estamos bien estamos bien con que vaya un gnocchi por porción con el resto de la salsa pero esto está bien está bien si hay algún condimento que les gusta por ejemplo para esto una nuez muscata pimienta algo que es pimienta pimienta negra pimienta pimienta bien los dos concuerdan el lápiz tienen molinillo en sus casas tengo molinillo y tengo el de peperonchín ahora vamos a ver esto le metemos lo sé es profesional está escondiendo está escondiendo juego como dicen ustedes a mi me gusta mucho hacer guillo de lentejas en invierno si quieren puedo venir le hago guillo de lentejas con chavala con guillo tengo las dos versiones la light y la que te explota el hígado la de viernes y la de martes esto yo creo que sale ya está probalo vos si probalo para que le pase una cuchara el ejecutante ahí va si mirá no teníamos ni confianza impresionó la mesa de ñoqui muy bien y a último momento tiraremos los hermanos probá alegrito ay que lindo que bien che ve se juntan a cocinar y a comer cuando querés podés al fin me dejaste salir de la cocina no, no me está dando mucho pelota sabaleta yo no quiero lo llamo todo y nada qué aclaración están otros están otros y otros amigos se pasan facturas no quiero hablar yo te explico una cosa José Chatruca hace un mes más o menos que viene quiere que un día a la semana le vaya a jugar al tenis al señor no le vaya a jugar a él le vaya le vaya entonces yo le digo que estuve operado de la rodilla porque me rompí los ligamentos es el momento vamos a ir a jugar claro entonces la semana que viene vamos a empezar a jugar todos los viernes a la mañana los viernes a la mañana vamos a ir a dar clases porque José Chatruca es un fanático del tenis y como pierde con todos sus compañeros y sus amigos de la vida quiere empezar a ganarles profesor de lujo me prometió qué profe espectacular yo pago el almuerzo y sigue diciendo que no le dé bola pero esto es el hombre de las mil promesas en realidad y acá que se cumpla es posible eso soy esa carita de yo no fui de esa bonita que es la ofendida de las mil promesas me bautizaron y cumplidas dos y bueno aparte esta salsa y otra si quieres la marchamos y después cocinamos todos los esta la vamos a mantener al baño María por allá atrás y hacemos la putaneca aquí acá mismo sí acá mismo le encantó prendete el fueguito Marcucci ahí está ahí está ingredientes para la putaneca o sea una salsa suave tranquila con crema jamoncito champiñones pollo y otra que te rompe los dientes esta no es putaneca esta es re putaneca mira como te ñoquieto increíble sepáramelo enchúlame la máquina sepáres el ñoquame la mesa ahí está perfecto bueno aceite ¿no? aceite ahí te llevo ahí te llevo ahí te llevo aceite ahí te llevo al caparito vos hablabas del peperon chino eso tiene que llevar bastante cantidad que no te tire nunca se agarró un cocinero ¿no? ha pasado a Juanito a Juanito vení marica vení que bonito es lindo verlo es lindo verlo que te llevo afuera vení ahí está ahí está lo traje venga pruebe el peperon chino Juanito a ver si es de los picantes o de nuevo los picantes ¿cómo va a estar esto? ¿bien? sí mirá cantidad de ñoquitos claro hay versiones de ñoqui tipo suizo y versiones de cazabombardero así tipo pelota hay variedad hay variedad ñoqui tandilense este lo golpearon arrancamos con mucho bajo ¿les parece? sí corresponde ¿la hiciste alguna vez? no creo que no la vas a hacer por primera vez perfecto ahora viene seguro está seguro y si querés sábado te podés ir esticando un chilecito dale yo creo que ojo después que haces con las manitos mirá que es asesino con el cuchillo con el cuchillo hay una tablita y un cuchillo para Zabaleta que se pique el chile ¿chipola lleva? no, chipola no no lleva bien si querés que no pero ponle ajo que se sienta el ajo ¿tenés tablita? sí ¿tienés algún compromiso Zabala? ¿tienes una reunión? mirá vamos a ponerle como corresponde ahí está vamos a poner anchovitas muy finito ahí o más finito sí más finito más finito ahí mirá tenés otro cuchillo que querés procesator cuidado con el arredo papá ahí perfecto después lo puedo igual hacer así después lo sacamos yo voy a ir poniendo ñuquis en el agua por favor perdón ¿cuándo se van de Parranda por el país a visitar alguna? me pueden llevar con Zabala estamos muy listos la salsa la salsa la sacamos del fuego porque si no lo ha conseguido de viaje incenerable que Chatruc muy atinado dijo lo saco porque se va a quemar y va a tener sabor amargo le ponemos sanchoas así en trozos le ponemos unas alcaparras que se sienta una negra para una primera cita es espectacular si vuelve acá me está faltando el chile es porque hay amor y el tomate triturado no mucho lo suficiente como para que se transforme esto en una salsa correcto ahí estamos bien eficiente buena cantidad de perejil que me gusta ponerlo acá directamente si lo pongo ahora después como diga en un ratito en un ratito lo quieren en un ratito sal un poquito de pimienta y está faltando el diablo ahí Juan Braselli el diablo no quiere venir el diablo ahí está ahí no mucha porque tiene anchoas con semilla y todo muy bien con semilla y todo va o no si muy bien si sea bien bien recontra yo quería tener tu hopo pero es tu hopo después de una molotov que le cayó una molotov y igual en medio igual ustedes han viajado bastante con lo cual han comido picante en muchos lugares del mundo si señor en México mucho Italia Italia mucha pasta en Italia si uy que rico está buenísimo la pasta en Italia llorame la indirecta necesitamos el diablo el pelo rojo está picando cuidado eh ahora viene guarda guarda soy muy prolijo está bien soy muy prolijo no te mato esta picando un poquito esta picando antes de un partido se acaba de prender fuego crema crema es putaneja por algo no no jueguen con eso no eso es lo único que tiene que hacer nada hervir un poquito y ya está ahora le ponemos ahora le ponemos el jeperil que basura que es riquísimo eso lo tengo con el dedo nuestro amigo se fue a sacar el picandito no con eso con una manguera es un tipo que en sus equipos de fútbol era muy querido pero era muy querido pero lo odiaban mucho también por las jodas pesadas y esto debe haber sido así que las voces yo porque soy bueno con un compañero por ejemplo a la ensalada de fruta le metíamos papa entonces uno que madre manzanita papa son esas cositas que hace sal a las gaseosas todas papas no te tengas miedo Saba no te vas a dar nada no sabés que es bueno lo que dijo Sime recién o yoguro crema de leche eso sirve perfecto estamos con esta salsa ¿le ponemos? ¿subieron? pongale 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 por lo menos a eso que es simbólico esta no la tengo yo hemos cocinado en vivo está todo listo cala traete la otra salsa emplatemos los dos platos los probamos y bueno quedamos así a ver que clase de cocinero son a ver a ver a ver a ver guarda toque final chicos vamos pongale salsita bien listo una y una ¿le parece bien? si vamos nosotros nos quedamos emplatando cala usted que le dice pongale bastante estoy perdido ves que Zabaleta es muy prolijo en serio podría haber sido un gran cocinero fenómeno un gran pastelero vayan poniéndole la salsita nos vamos en una pequeña pausa volvemos en un minutito no se pierda ni un instante vamos a probar estos miocis en el próximo bloque dale vamos vamos a probar estos miocis nos vemos en un momento vamos a probar estos miocis chau 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 Gracias por ver el video.